Si lo anota lo va a celebrar o no lo va a celebrar, aquí viene André Pierre, gol, ah que cosa tan hermosa, el gol que hace André Pierre. De milagro y aquí está otra vez aguantando la bola roja, rojas, mete centro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol El toque para Mozo, Mozo con el tiro, corona, la rebotó a gol de la enchilada. ¡Gol! ¡El gol de la cara! Henry Martín contra Julio González. ¡Es Henry! ¡Es Martín contra Julio Henry! ¡Gol! ¡Del América! ¿Cómo se empiezan a generar las paredes? ¡Qué buena bola! ¡El Puma, el empate! ¡El Puma! ¡Gol! 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 AT&T, ármalo. Pagas cero pesos por tu sal. Y luego Rafael Fernández recupera la pelota para el cuadro de los Gallos. Trazo largo al frente. Persigue el balón acá el cuadro queretano. ¡De zurda y adentro! ¡Gol! ¡Le pegó! ¡Como venía! ¡Gran remate de pierna zurda! ¡Gol! 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 ¡Gol!